De nuevo ha entrado en desacato para transparentar los contratos con Comercializadora Anzúa, que es la que tiene los derechos para el uso de Pegasus. Todavía la Sedena actualmente no quiere transparentar estos contratos sobre el tema de Pegasus. Yo tengo otra información. Los que están buscando también meterse en esto para perjudicarnos son los de la Suprema Corte. Ya se están sacando una resolución, ayer, ¿no?, en ese sentido. Sí sobre Pegasus. Y tengan cuidado ustedes del proceso, porque resulta que las notas de ustedes son las que utilizan para golpearnos. La investigación de Ejército Espía, en el que hace un recuento de cómo es que se ha solicitado por transparente… Pero no es cierto. Y entonces ustedes publican, por ejemplo, Elizabeth, la nota que difundieron sobre el financiamiento del narco en el 2006, a mi campaña. ¿No es una nota del proceso? Sí, la nota que el programa nos confirmó. A ver. Es que… O ya el proceso de plano ya está devolvido. Hay una nota que se publicó en proceso, que es la que agarran tanto columnistas y figuras de Twitter y en TikTok, sobre todo, en esta cosa que se puede hacer en TikTok, donde pones una pantalla verde, aparece en casi todas la nota de proceso, en vez de irse a las fuentes originales, que según son las fidedignas de ProPublica y la OCHB. A ver, pero ponla, ¿no? ¿No la tienes? Sí, ahorita es. Llamando. Pero entonces, ya tiene Pegasus otra por el tema de Pegasus. Vamos a ver, no, pero estamos hablando también de lo otro. El reforma ya está descarado, o sea, somos reaccionarios, boletines del conservadurismo. No, no, ¿y qué? Así está el reforma. Pero ustedes van en el camino de Carmen Aristegui de aparentar, ¿no?, de que son independientes, porque la verdad del proceso era independiente, pero en la época de don Julio Scherer. Sí, pero ¿y ahora ya no? No, no, ya están empanizados completamente. Miren, ya están, es bastante, además que me decía el editor, los de Planeta, que consiguieron un papel delgadito, delgadito. Que permite que no pese y que pueda llevar más letras. Con las notas, con las notas 560, ¿sí? 555. Les voy a leer la introducción, ¿sí? Porque ustedes lo merecen. Y también la gente que, además es una cuartilla, un poquito más. Son 20 capítulos, lo pueden… Dice, cuando estaba definiendo el método para articular este libro, inicialmente pensé que, como ya he escrito mucho sobre las diversas etapas del movimiento, que nos llevó a ganar la presidencia de la república en 2018, solo debía darle continuidad a mi último texto, a la mitad del camino, que describe lo alcanzado en los primeros tres años de gobierno y que únicamente faltaba narrar el final de mi mandato. Además, ya me voy, y aunque la vida sigue su curso, porque como se lee en los memoriales de Culhuacán, serían otros los que entrarán al relevo generacional para seguir construyendo una patria libre, digna y cada vez más humana. No obstante, pensé que, aun cuando en la academia se cita y se remite al lector a fuentes propias o de otros autores, en este que es mi último libro sobre política, necesitaba reiterar acerca del pasado para comprender mejor el porvenir. No hay texto, no hay texto sin contexto y tampoco los procesos políticos y sociales surgen de repente, de la nada, son frutos de un largo camino de resistencia, fatigas, de los cuales, en los cuales participan muchos que son, como ha sucedido en nuestro movimiento, los protagonistas principales de esta histórica transformación. Yo soy uno de ellos, de los autores de esta obra, pero no el único. A mí me tocó encabezar esta lucha, pero fui apoyado por hombres y mujeres que forjaron una voluntad colectiva dispuesta a cambiar de verdad la vida pública de México. De todas formas, ofrezco disculpas por lo extenso de este libro, aunque pueden leerlo poco a poco o elegir el capítulo que más les interese o les llame la atención. En fin, con este texto dirigido a los jóvenes, porque a los jóvenes se los estoy dedicando. En fin, con este texto dirigido a los jóvenes me retiro por anticipado. Al término de mi mandato me iré de la actividad política con la satisfacción de haber cumplido y con el criterio de que no debemos tener demasiado apego ni al dinero ni al poder. Ya vienen mis agradecimientos, pero sí es a los jóvenes y ya la semana que viene va a estar a la venta. No sé, me lo trajeron ayer. ¿Cuánto? 298. Ah, ya lo sabes tú. ¿Ah, ya está? Ya. Ah, sí. Ah, pues ya lo dieron a conocer. ¿Y ya se puede adquirir? No, no, no. Ah, sí. ¿Pero es que igual fue la reunión financiera? ¿Ya empezó? No, ya no. ¿Lo va a hacer? No, pero ha sido muy buena la reunión del grupo de Estados Unidos.